Música 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 Yo no sé lo que me pasa si yo junto estoy Vino de esa luz sonrisa me desarma tu vida Y de mi no queda nada y me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a un lado nunca he dicho yo Porque el único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Yo no soy tu prisionero Y tengo alma de robot Es vellando tu carita que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Música Música Vino de esa luz sonrisa me desarma tu vida Y de mi no queda nada y me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque el único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y tengo alma de robot Es vellando en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Y tengo alma de robot Es vellando en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Música 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 Morena, morena de quince años, morena Morena de piel así pensaba Pensaba enseñar este amor Y tú me, y tú me enseñaste a mí Música Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Y pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena de quince años, morena Morena de quince años, morena De tus ojos, tus ojos una semana Y tu boquita, tu boquita todo el mes Música Música Morena, morena de quince años, morena Morena, morena de quince años, morena Morena de piel así pensaba Pensaba enseñar este amor Y tú, y tú me enseñaste a mí Música Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita, tu boquita todo el mes Música Estaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita, tu boquita todo el mes Música Yo no sé lo que me pasa Y tú, y tú, y tú estoy Y no dice tu sonrisa Me desarma tu vida Y de mí no queda nada Y me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a un condado No te digo yo Porque el único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te sirvió Y yo no soy tu prisionero Y tengo alma de robot Es vellar tu carita que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Vivo dando vueltas a tu sonrisa Y me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Y me derrito Como un hielo al sol Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Pero yo no soy tu prisionero Y tengo alma Y de mí no queda nada Y de mí no queda nada Y de mí no queda nada Y se llevó mi corazón Y de mí no queda nada Y de mí no queda nada Gracias por ver el video.